La seguridad que es común para nosotros porque el Intran tiene una seguridad dentro de los corredores, también la tiene en la charla. Aparte de esto, el director del Intran está en conversaciones con esos sectores que se oponen a la implementación del corredor de la charla de Goli. Eso garantizará la paz y la tranquilidad. Por eso el director ha dicho que con Dios por delante no serán apedreados nuevamente los autobuses del corredor charla. ¿Cómo es este nuevo monitoreo, como pudiéramos llamarle, para garantizar esa seguridad de que no haya inconveniente, que no sean apedreados nuevamente? Bueno, la seguridad del Intran transita por los corredores y eso garantiza seguridad valga la redundancia. Pero aparte de eso, las conversaciones buscan concertación dentro de los sectores que se oponen y la dirección del Intran que lleva a cabo Rafa Larias. ¿Hoy lunes no se ha presentado ningún tipo de inconveniente? Hasta ahora no tenemos información de inconvenientes y esperamos que así sea, que no se presenten inconvenientes. ¿Las conversaciones cómo van? ¿Marchan bien? ¿Los opositores están receptivos? Van bien adelantadas las conversaciones.